Bienvenidos a la asignatura la acción tutorial en el marco docente, actuaciones específicas por niveles y programas de seguimiento, perteneciente al máster universitario de competencias docentes avanzadas para niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Mi nombre es Cristina Herranz y voy a ser vuestra profesora a lo largo de esta asignatura. Esta materia es de carácter obligatorio, consta de tres créditos y se imparte a lo largo del primer semestre. Pertenece además al bloque de pedagogía y acción educativa. Con la presentación de esta asignatura se pretende tener una visión general de la misma, así como sus aspectos más destacados. No obstante, es muy recomendable que no dejéis de ver la guía didáctica. El plan de acción tutorial es el conjunto de acciones educativas que contribuyen al desarrollo y a la potenciación de las capacidades básicas de los estudiantes, orientándolos para conseguir una maduración y autonomía y así poderles ayudar a tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, intereses y capacidades. Entre los objetivos que se buscan están ayudar a los estudiantes en su formación integral, garantizarles una ayuda personalizada, proporcionarles una orientación educativa adecuada a sus necesidades, adecuar la programación a la diversidad del alumnado, coordinar recursos para atender todas las necesidades y, por último, implicar a las familias estableciendo cauces de colaboración para lograr el desarrollo integral del estudiante. La materia está dividida en 5 unidades. La unidad 1, el plan de acción tutorial. La unidad 2, el plan de acción tutorial para estudiantes de educación infantil y primaria. La unidad 3, el plan de acción tutorial para estudiantes de secundaria. La unidad 4, la familia en el ámbito de la tutoría. Y la unidad 5, la entrevista con los alumnos y con las familias. De forma general, los contenidos que estudiaremos a lo largo de estos 5 temas irán en relación con las funciones del tutor, los instrumentos de la acción tutorial, las actividades y actuaciones de seguimiento para el plan de acción tutorial y la importancia de las familias dentro del plan de acción tutorial. Para la adquisición de estos contenidos, el proceso de enseñanza-aprendizaje que seguiremos será el siguiente. Desde el primer momento podréis contar con todos los materiales escritos, donde podréis encontrar de forma desarrollada todos los contenidos. A lo largo de cada uno de los temas encontraréis dos o tres clases telepresenciales que servirán como apoyo a la explicación teórica del tema. También, a lo largo de cada unidad, tendréis disponible una serie de documentos complementarios que os servirán para complementar las explicaciones. En el momento en el que se os active cada uno de los temas, aparecerá también un foro de debate, donde podréis compartir experiencias relacionadas con la asignatura. Participar en los foros es especialmente enriquecedor. Finalmente, al terminar la unidad, tendréis que realizar una pequeña actividad de forma individual o grupal, y tendréis disponible un cuestionario con el que podréis valorar si vuestro aprendizaje ha sido adecuado. La evaluación de la asignatura se realizará a través de las actividades correspondientes a cada uno de los cinco temas, teniendo un peso final de 5 puntos sobre 10. También tendréis que superar un examen final, que tendrá otro valor de 5 puntos sobre 10. La nota máxima que podrá alcanzar el alumno será 10 puntos, y la puntuación mínima requerida para superar la asignatura es de 5 puntos sobre 10 en cada una de las partes. Si tenéis cualquier duda o cuestión, estoy a vuestra disposición en el aula virtual. Muchas gracias por vuestra atención y mucha suerte en la asignatura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.